¡Hola chicos! El error 53 El error 53 Chicos, como vamos a poder Chicos No puedo entender, estoy tan asustado Mira, el otro día me vi lastimado de las piernas Mira A nadie le importa mi vida Estoy sangrando Por el video del otro día Bueno, me acabo de caer chicos ¿Te puedo levantar un poquito? Bueno, eh, bueno todo menso Otro nuevo video de mi... Pero... Chicos, tengo miedo Esto no me pasó una vez chicos Esto no me pasa Tengo, tengo mucho miedo, en serio Está todo cerrado Chicos están... Están todos... ¿Qué pasa? Bueno, no entiendo lo que pasa No entiendo chicos Que está pasando Tengo miedo Mucho miedo No, pero chicos Es como que se me buguea No se la boda Bueno, con el poder del can... Bueno chicos Como estaba diciendo... No se porque... Se me traba... Chicos... Tengo miedo... Chicos... Chicos... Tengo miedo... ¡Pikachu! Chicos... Calmate te... Calmate que te vamos a proteger Y te vamos a dar galletas para que te calme Bueno, bueno... Pero... Tengo miedo chicos... Pero... Tengo miedo chicos... Pero... Se está muriendo... Se está muriendo... Vamos en la boca a boca... Pfff... 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 ¿Estás vivo? Hay un olor a mierda de la boca... Ah... Ah... Chicos... Bueno... Con mis botas... Con mis colas... Con mis orejitas... Y con mis ojos kawaii voy a derrotar a maldito Pikachu... Voy a poder... Pfff... Pfff... Ah... ¿Qué me va? Yaaaaaah... Ah... 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 Tengo miedo... Ah... Bimbo... Nunca te vi tan enojado... Cuando se enoja el oso... Siempre tiene que comer el pescadito... ¡Andate! ¡Eh! Pero bimbo... No me hables así... ¡Que me hables así! ¿Qué? ¡Basta! Te voy a dar una cachetada... ¡Ah! Ven acá... Pikachu... ¡Pikachu! 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 Te voy a tirar acá... ¡Puachiam! 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 ¡Te hago! ¡Te hago! No puedo quedarlo, chicos... El primer tiro lo maté... Pikachu... ¡Pikachu! 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 ¡Se cayó todo! ¡Eh! ¡Está lleno de barro! ¡Buachiam! 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 ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡Me dio una piña en la cabeza! ¡Chicos! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Helmy! ¿Qué les pasa? ¡Buachiam! ¡Bum! 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 ¡No! 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 ¡Vas a morir! ¡ ще morir! ¡Sí! Ahora, te vas al inodoro. ¡Dey! ¡No! ¡Casi se chupa! ¡No se chupa la chica! ¿Qué le hiciste? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Galleta! ¡Hijo de mi! ¡Te vamos a matar! ¿Qué hizo vos? ¡Te voy a dar una piña! ¡Ah! ¡Para, para! Querido, calmate. Yo soy el señor sopapo. Tú me puedes ayudar a muchos consejos de vida y señor de puzzle. Por favor, inserte una moneda para hablar. ¿Una moneda? ¿Podemos hacer un contrato por una galleta? ¡No! ¡Pero no! ¡Te estás equivocado! ¡Déjame! Bueno, te vamos a dejar porque vos voy a decir que son buenos. Bueno, chicos. Están pasando muchas cosas malas. Hay un error que se llama error 53. Y está aterrando a todas las ciudades. Y no sé por qué está tan mal. Pero no sé qué está pasando. Es como que todo, con razón, se te van tus palabras. ¡Ah! ¡Con razón! ¿Y dónde está Teis? ¡Ah! 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 Volveré un día Lo matamos Por fin Te amo, te amo Paco gay Diciéndote te amo Pero no importa ¿Están bien? Wey Dentro del mundo de Minecraft Así que puedo valerme La batalla he empezado El mundo muy Que Guado Quien sos bobo No, no, no Chicos, ven acá No, que te pasa ¿Por qué estoy volando? Se jugué al mundo, chicos Muere con el botón de cartón El botón de cartón No se ve de nada el botón de cartón Teis ¿Dónde estás? ¡Bimbo! ¡En el baño! ¿Dónde estás? ¡Bimbo! ¡Ayúdame! ¡No tengo poca vida! Mejor sos un asco ¡Ah! ¡No! ¡Mira el lobby! ¡Mira el lobby! Eso te pasa por malo ¡No, bimbo! ¡No! Podemos arreglar las cosas Como amigos ¿Puedes liberarme? Bueno ¡Eh! Te amo ¿Por qué era rica y amigo? Chicos ¡Ah! No pueden Me quedo tanta vida Estoy todo mojado ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Bimbo! ¡Para, para! ¿Eh? ¿Yo? 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 ¡Se cago la puta sola! ¡Ah! 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 ¿Qué me pasa amigo? Pero bueno Vengo acá ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Bimbo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene el error cincuantitas! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡El error cincuantitas! ¿Saben quién es el error cincuantitas? ¿Quién es alguien una pedazo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Así? ¡Maldito! ¡Toma! ¡Mátalo! ¡Shh! ¡Aaah!